¿Tus padres vendrán hoy? No lo sé. Probablemente no. Sonia, no lo entendí. ¿Cómo llamamos a Balak? Tú la destruiste. Tampoco entendí bien el asunto. Pero parece que pusimos el número y llamamos en el pasado, antes de que la destruyamos. ¿Entonces está en el pasado ahora? ¿O está ubicada en estos días? No lo sé bien. Espero que en el pasado. Creo que no terminará fácilmente. ¿Quién es? No lo sé. ¿Quién está ahí? Soy yo, Nastia. ¿Nastia? Sonia. Demonios. He estado corriendo un kilómetro. Dame un poco de agua. Sí, espera. ¿De dónde vienes corriendo? Iba en el camino cuando todo esto pasó. ¿Qué cosa pasó? Ni siquiera sé por dónde empezar. Todo es tan raro y confuso. Aliona, mira. Conoce a mi vecina, Nastia. Nastia, siéntate. Gusto en conocerte. Soy Aliona. Gusto en conocerte. Aquí tienes. Toma. Bebe y dinos todo. Nastia, me estás intrigando. Dinos ya qué pasó. Sonia, estaba pasando las vías y decidí tomar un atajo, ¿sabes? Hay una capilla abandonada. Sí, lo sé. Así que estaba pasando y tropecé con algo inusual. ¿Un teléfono negro? ¿Cómo lo sabes? Oh, no. ¿Lo viste también? Sí, vamos. Continúa. Estaba interesada, así que decidí mirarlo de cerca y escuché el zumbido del teléfono. Espero que no hayas hablado por el teléfono. Intenté escuchar, pero no entendí nada. Y entonces apareció una monja negra. Pero la capilla estaba abandonada hace tiempo e incluso creo que estaba tapeada. Y no me gustó para nada la mirada de esa monja. Me paralizó el alma. ¿Por qué corriste hacia mí y no hacia tu casa? Una chica me dijo que tú puedes ver fantasmas reales. Y por eso vine a contarte todo esto. ¿Acaso vi un fantasma? Creo que sí. Tengo miedo de ir a casa. ¿Qué pasará si la veo de nuevo? Sí, entiendo. Quizás puedas llamar a tus padres para que te vengan a buscar. Papá está de turno hoy. Y mamá está con visitas. ¿Puedo quedarme aquí con ustedes? Claro. Pero las chances de ver un fantasma aquí son altas. Nunca los había visto antes. Y tomé ese teléfono en vano. ¿Qué? ¿Para qué? No lo sé. Estaba ahí tirado, tan lindo, negro. Y me pregunté, ¿por qué alguien arrojaría ese teléfono? Quizás sea una antigüedad. Esperábamos deshazarnos de él. ¿Entonces ustedes lo arrojaron? Bueno, sí. Nosotras. ¿Dónde está? Aquí en el bolso. Cuando lo puse en el bolso, la monja salió de los arbustos. Están llamando. No respondas. Sí, ya cometimos ese error. Así que, Nastia, no respondas. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Viste algo? Sí, pude ver a la monja negra y a una chica con el pelo negro ¿Dónde? Parece que ustedes se convirtieron en ellas ¿Nosotras? Sí, me asusté tanto, tengo que ir a casa Pero tenías miedo de ir a casa Sí, pero ahora tengo miedo de estar aquí ¿Y el teléfono? El teléfono es de ustedes, ¿cierto? Entonces sabrán qué hacer con él No, no es nuestro ¿Por qué nos lo trajiste? Llévatelo ya mismo contigo Aliona, alto Lo siento por perturbarla, Sonia ¿Y qué haremos con esto ahora? ¿Dónde está el teléfono? No lo sé ¿Desapareció? ¿Qué es este milagro? Esa chica estaba actuando de manera muy sospechosa ¿Segura que la conoces bien? Sí, la conozco hace mil años Ella es honesta y adorable Muy bien Lo principal es que el estúpido teléfono no está Y finalmente podemos ir a dormir Estoy cansada Sí, vamos a dormir Espero que la maldición del teléfono negro No persiga a mi pobre vecina Nastia Buenas noches, Sonia Buenas noches, Aliona De verdad Al un mes ... ... ... ... No, no, no. No, no, no. Es un sueño. Es un sueño. No, no, no. Y sus ecuaces lo robaron. ¿Pero cómo? ¿En qué momento? Con ayuda de otra niñita estúpida. Tomó control de su conciencia. ¿Nastia? Sí. Ve y salve el libro de los sueños de inmediato. Si necesitas ayuda, llámame. Muy bien. Ahora despierta, niña. ¡Aleona! ¿Qué sucede? ¿Por qué no duermes? ¿Pasó algo? ¡Aleona! ¡Hay problemas! ¡El libro de los sueños desapareció! Chicos, este es el canal de Escalofríos de Nepeta. Seamos amigos. Suscríbanse al canal y presionen la campanita de notificaciones para no perderse de nada. No vas a poder dormir con nosotros. ¡Nos vemos pronto!